El español Lino Javier Valencia, presuntamente asesor planillero en la Cámara de Diputados, no se presentó a la audiencia de imposición de medidas ante el juez penal de garantías Hugo Sosa Basmor. A través de sus abogados presentó una escueta nota y podría ser declarado en rebeldía por la justicia. Y justamente también hoy tenía esa audiencia fijada, se presentó un abogado con un poder y solicitó también la participación del juzgado. No reseccionó al poder porque venía con defectos de forma, digamos. Entonces, eso vamos a estar analizando en este momento. ¿Se le va a fijar otra audiencia a él o sería declarado en rebeldía? Esa es una de las dos situaciones que vamos a estar estudiando. Yo creo que para mañana ya tendríamos una resolución al respecto. Ya, pero en este caso, ¿qué efectos tenía? Álvaro Arias también quería asumir la defensa de... A través también de otro abogado de su mismo estudio jurídico, creo. Se presentó y no hemos reseccionado el escrito porque es un poder firmado por el señor, o sea, dice en el escrito, pero no llena los requisitos que tendría que... porque él no está en este momento en Paraguay, está en España. Tendría que venir vía un poder, vía consulado, vía embajada, pero era un poder de... vía facs, creo. La defensa además alegó supuestos problemas de salud del ciudadano español investigado, algo que tampoco ahondaron en explicar. El señor Valencia está en España, se le comunicó al juez eso, también se le está presentando cierta documentación que acredite un estado de salud que está medicado, vamos a decir, y se va a presentar en la siguiente convocatoria. ¿Qué afección tiene, autor? No, no sabría decirle, solamente me dijo que no estaba, que estaba indispuesto. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color.